Jóvenes de los Tramojos, eso es Enazua, están denunciando que con la falta de iluminación en las calles hay cada vez más robos. Así que han decidido bajar la presión ahora al director de la Junta Municipal de Las Clavelinas para que como autoridad actúe buscando alternativas por el peligro de la inseguridad. Marcos Lorenzo tiene más información. El grupo juvenil mencionó que con la falta de iluminación en su carretera principal hay una gran preocupación en esta zona, lo que contribuye al incremento de la delincuencia. La calle oscura, uno no puede caminar en la calle, ya a las 9 de la noche uno tiene que estar en su casa cerrada. Este problema ha provocado lo que son diversos atracos, han atracado a varias personas. En otras partes nos afecta lo que es la condición de las áreas públicas que tenemos en la comunidad. Necesitamos también aparte de lo alumbrado que nos le den habilitación, que se pongan personas que puedan mantener esas áreas limpias. Porque nos hemos dirigido muchas veces a las autoridades correspondientes y no nos han respondido. Entonces nosotros queremos que nos presten atención y que ellos vean que si no nos atienden en este llamado vamos a tomar otras medidas. Resaltó el grupo comunitario que el tráfico de estupefacientes aumenta en su pueblo como si se tratara de un niño en desarrollo a base de una buena alimentación. Están pasando lo que es el comercio de muchas sustancias ilícitas, como sabemos. Yo quiero también decir algo porque yo vivo allá arriba y yo tengo los niños chiquitos y en mi puerta de mi casa van y me lleven la droga ahí mismo. Y ya yo he hablado con el alcalde de aquí y eso me afecta demasiado a mí. Aseguran que necesitan tanto la presencia policial como la intervención de la Junta Municipal de las Clavellinas. Una para que calme la delincuencia y la otra para que trabaje seriamente en el alumbrado de las calles. Desde la provincia de Azua para NSDN, Marcos Lorenzo.